100 minutos 15, ya tenemos la brecha de 10k, increíble, muy, muy rápido, pero pues de todas maneras no podemos decir que esto ya se ha terminado, pueden que den la sorpresa el equipo de Kanan, pero espérame porque Flash ya no quieren dejar soltar a este Shen, le quieren dar con todo, Flash, y termina cayendo Shen y su equipo no logra responder, recién están llegando, van a ver si pueden salvar la torreta, pero no, finalmente deciden replegarse. El equipo de Juez porque quiere llevarse la torre, por ahí una Poppy, sí, no, tal vez, pero finalmente terminan llevándose la torre, un poquitico que el modo de escucharnos está como un Nostradamus, nos está dando como un Nostradamus, ahí, uy, cohetazo por parte de Jinx, muy buena, se terminan llevando la vida de Nautilus. Pues creo que en este momento, Wilson, Jinx puede ser la condición de victoria, los cohetes que intenta meter, si uno fue un golazo y se fue hasta, uuuh, fue hasta el infinito, al y más allá, y a la siguiente partida, es más, ahí sí te lo pongo, pero es...